Rosalind Franklin nació el 25 de julio de 1920. Venía de una familia judía adinerada. Debido a esto, durante toda su infancia, impartió clases en colegios prostigiosos, donde se le obligaba a realizar clases de costura, practicar algún tipo de deporte y estudiar física y química. Tras esto, descubrió su interés hacia el ámbito científico. Al principio, su padre no estaba muy de acuerdo con la idea de que una mujer, aún siendo su hija, se dedicara a la ciencia. Tras conseguir que su padre decidiese, ido a las pruebas para ingresar en el colegio Newham, en Cambridge, el cual se dedicaba a impartir clases de física y química. En 1941, se graduó en la Universidad de Cambridge, en el grado de física y química, pero debido a que era mujer, no obtuvo la licenciatura. A cambio de esto, le otorgaron un título de honor de segunda clase, el cual solo le reconocía como apta para ejercer un empleo y una beca para su tesis doctoral, esta se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Aceptó un trabajo en la Asociación Británica de Investigación de Utilización del Carbón y gracias a sus estudios, Rosalind creó una máscara de gas más eficiente. Después de esto, en 1945, se le otorgó el título de doctora en física y química. En París, se especializó en difracción de rayos X y su aplicación a materiales poco cristalinos. Gracias a los medios y a su esfuerzo dedicado, consiguió tomar su fotografía de difracción de rayos X, la conocida fotografía 51. Esta proporcionó una de las últimas claves que se necesitaba para construir el modelo molecular del ADN. Todo el mérito de este gran descubrimiento, que nos ha ayudado hasta hoy en día, fue atribuido a Watson y Crick. El 16 de abril de 1958, Rosalind falleció por cáncer de ovario y cuatro años después, se les otorgó el premio Nobel a Watson y Crick. Por desgracia, este no es el único caso en el que nos han silenciado en el ámbito científico. Poco a poco, nos estamos construyendo nuestro propio camino para tener el huevo que nos merecemos en la ciencia. De mayor, quiero ser como Rosalind Franklin.